Y aquí está, la salida de esta quinta prueba arrancó con retraso allá, Lucius, en los primeros metros, a la parte de afuera, Dream B a la delantera, despega dos cuerpos para el segundo, están luchando, Diosa Fortuna también está metida en la pelea, a la parte de afuera, Child Memory, en los primeros 300 metros sigue dominando Dream B, con solamente cuerpo y medio, Child Memory afuera, al segundo lugar, en el tercero se va colocando adentro a cuerpo y medio, Diosa Fortuna en pelea con Wicked, señorita más atrás, en el quinto lugar luchan Daba Radiante y a la parte de afuera, King Cupid, pasaron en 23.84 y cuando van ahora, al poste de los 500 metros, Child Memory, ataca la parte de afuera, se coloca ahora a solamente el pescuezo de Dream B, mientras que en el tercero, a unos cinco cuerpos se mantiene Diosa Fortuna, entran a la recta final, Dream B sigue dominando con cuerpo y medio, Child Memory, se mantiene en el segundo lugar, el resto está muy lejos, faltando 200 metros, Dream B se despegó por dos y medio, Child Memory, Frank en el segundo lugar, aquí en los últimos 100 se ve firme, en la delantera, Dream B mantiene dos cuerpos y medio, Child Memory al segundo lugar, victoria de punta a punta para la favorita, Dream B llega a segunda, Child Memory, tercera, Wicked, señorita, el cuarto de Diosa Fortuna, más atrás, Daba Radiante con Queen Cupid, ahí está Lucius y última quedó Little Belita, la número dos, cerró de favorita la ganadora y va a pagar 360 mínimo. Gracias por ver el video.